Buen día con todos, mi nombre es Antonio Delgado Vidalón, soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y actual director del Comité Permanente Académico Local de SOSEMUR. Bueno, en este nuevo video educativo del módulo de fisiología, hablaré sobre el eje hipotálamo hipofisiario, el cual va a ser fundamental para el funcionamiento de las glándulas endocrinas del cuervo. Comenzaré con la disposición anatómica. Primero tenemos al hipotálamo, que se va a encontrar en la zona ventral del diencéfalo y va a rodear la cavidad del tercer ventrículo. Sus límites van a ser anteriormente el quiasma óptico, posteriormente va a limitar con los cuerpos mamilares, lateralmente limita con los pilares anteriores del fórnix y ventralmente con el tubercinero. Ahora, continuando con la hipófisis o también llamada glándula pituitaria, esta va a estar situada en la silla turca de la base del cráneo. Se va a dividir en dos lóbulos, un lóbulo anterior o también llamado adenohipófisis o pars distalis y un lóbulo posterior que va a ser denominado neurohipófisis o también llamado como la pars nerviosa. Entre ambos lóbulos va a haber una zona que va a ser denominada la pars intermedia o parte intermedia. Embriológicamente, la adenohipófisis va a derivar de la bolsa de radque, que va a ser una invaginación del epitelio faringio, mientras que la neurohipófisis va a ser una evaginación del tejido nervioso del hipotálamo. ¿Y cómo está conectado el hipotálamo con la hipófisis? Bueno, el hipotálamo se va a conectar con la hipófisis a través de dos vías. Por un lado, tenemos los vasos portales largos y cortos hipotalámico-hipofisiarios, que van desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. Gracias a estos vasos portales es que también se le puede denominar como sistema portohipofisiario. Y por otro lado, también tenemos a las fibras nerviosas que van desde los núcleos supraóptico y paramentricular hacia el lóbulo posterior o neurohipófisis. Ahora, volviendo con la parte de la conexión del hipotálamo con la adenohipófisis, vamos a tener a la arteria hipofisiaria superior, la cual es rama de la carótida interna. Y esta arteria va a formar un plexo de vasos o un plexo capilar, denominado el primer plexo capilar del sistema portohipofisiario. Desde aquí va a atrenar la sangre por las venas portales hasta que se dividen y llegan a formar un segundo plexo, que es el segundo plexo capilar del sistema portohipofisiario. Entonces, el hipotálamo va a sintetizar unas hormonas que van a ser liberadas al plexo primario y van a viajar hacia el plexo secundario. Y de esta manera influyen en las células que se encargan de la secreción de las hormonas adenohipofisiarias. Pero, ¿cómo se da este proceso? Pues el hipotálamo va a disponer de unas neuronas especiales que van a sintetizar a las hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas. Y estas neuronas se originan de diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media y también al tubercinerium. Bueno, entonces, las terminaciones de estas fibras van a diferir de las terminaciones de las demás fibras nerviosas. Ya que de esta, su función no va a ser la de transmitir señales como de que de una neurona a otra neurona. Sino que la función de estas fibras va a ser la de secretar unas hormonas que van a liberarse hacia el primer plexo y a través de este va a recorrer el sistema portohipofisiario hasta llegar a la glándula hipofisiaria y específicamente a la adenohipófisis. Después de estar acá en la adenohipófisis, pueden estimular o inhibir la secreción de estas hormonas, las cuales van a ser secretadas y van a cumplir sus funciones en glándulas endocrinas, en el hígado, huesos, otros tejidos. En el caso de la secreción de la neurohipófisis, esta va a estar controlada por las señales nerviosas que se van a originar en el hipotálamo y van a terminar en la neurohipófisis. Las hormonas que van a ser secretadas aquí van a ser la oxitocina y la antideorítica o también conocida como vasopresina. En esta lámina tenemos las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Estas hormonas van a ser seis en total que van a tener función estimulante o función inhibitoria para la secreción de las hormonas adenohipofisiarias. Bueno, en primer lugar tenemos a la hormona liberadora de corticotropina que va a ser producida en el núcleo paraventricular y va a ser un polipeptido de 41 aminoácidos y este va a estimular la secreción de la corticotropina. Segundo tenemos la hormona liberadora de gonadotropina producida en los núcleos preóptico y anterior. Es un oligopéptido de 10 aminoácidos y este va a estimular la secreción de dos hormonas, de la hormona loutinizante y de la hormona folículo estimulante. Esta hormona, la inhibidora de prolactina, es la única hormona hipotalámica que no es de origen amínico, sino que esta es de origen dopaminérgico y esta va a tener la función de inhibir la secreción de la prolactina. Tenemos otra hormona que también tiene la función inhibitoria, que es la somatostatina o también llamada hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. Esta va a ser producida en el núcleo supraquiasmático y va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. Acá tenemos la hormona liberadora de tirotropina con producción en los núcleos dorso-ventral y paraventricular y estimula la secreción de la hormona estimulante de tiroides. Por último, tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que es contraria a la somatostatina. Esta va a tener la función de estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Gracias. 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 La generación de los glucocorticoides y antrógenos por la corteza suprarrenal y bueno en conjunto con otra hormona se va a encargar de elevar la glucosa sanguínea. En segundo lugar tenemos la somatotropa que es la hormona del crecimiento o somatotropina y bueno acá recalco no confundir somatotropina con la somatostatina que ya vimos anteriormente ya que la somatostatina es la encargada de inhibir la secreción de la hormona del crecimiento mientras que la somatotropina es el sinónimo de la hormona del crecimiento. Entonces ¿cuál va a ser el órgano diana de esta hormona? Va a ser todo el cuervo ya que su función fisiológica es estimular el crecimiento corporal bueno llegando hasta una cierta edad después los niveles comienzan a bajar. Pero en conjunto con la corticotropina es la hormona que se va a encargar también de elevar la glucosa sanguínea e indirectamente favorece la secreción de insulina en el páncreas. Tercero tenemos a las células lactotropas encargadas de la secreción de la prolactina. La prolactina tiene como órgano diana la glándula mamaria y aquí su función fisiológica va a ser el de la secreción y producción de la leche. Seguimos con las células tirotropas que se van a encargar de la secreción de la tirotropina o también llamada hormona estimulante de tiroides ya que su órgano blanco va a ser la tiroides. Acá se va a encargar de estimular las hormonas tiroideas como la trillodotironina o la tetrayodotironina o también llamada tiroxina. Aparte de eso se va a encargar de la regulación del crecimiento de las células foliculares de la tiroides. Y por último tenemos a las células gonadotropas que se van a encargar de la secreción de dos hormonas. La hormona leutinizante y la hormona folículo estimulante. Primero hablamos de la hormona folículo estimulante que su función va a ser a nivel del ovario en el caso de las mujeres donde va a estimular el desarrollo de los folículos ováricos y en el caso del hombre se va a encargar de regular la espermatogenia testicular. Segundo tenemos a la hormona leutinizante. Esta hormona va a inducir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario. Va a producir los estrógenos y la progesterona en el ovario. En el caso de los hombres va a estimular la producción testicular de testosterona. Ahora, continuando con las hormonas neurohipofisiarias, estas van a ser dos, la vasopresina y la oxitocina. Estas hormonas van a ser sintetizadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y van a viajar a través de los axones neuronales mediante un mecanismo de transporte axónico. Y estos al final van a ser liberados en unas vesículas a nivel de la neurohipófisis. Y bueno, se van a secretar y se van a difundir a nivel del organismo. Comenzamos por la vasopresina. Esta va a ser sintetizada por el núcleo supraóptico y sus funciones principales van a ser, en primer lugar, el producir una vasoconstricción y la otra función sería actuar como un antidiurético. De esta forma, va a aumentar la absorción de agua a nivel de los túbulos contorniados distales y los colectores del riñón. También el núcleo supraóptico va a actuar como un osmoreceptor. Eso quiere decir que, si aumenta la presión osmótica de la sangre, este núcleo va a percibirlo y va a aumentar la producción de la vasopresina. Entonces, de esta forma va a surgir un efecto antidiurético, por lo cual va a haber mayor absorción de agua y así va a poder lograr una homeostasis entre las presiones. Y, por último, tenemos a la oxitocina. Esta hormona va a ser sintetizada en el núcleo paraventricular del hipotálamo y su función básica va a ser la contracción del útero en el momento del parto para la expulsión del feto. También va a actuar a nivel de la glándula mamaria provocando la salida de la leche materna. Tener ojo acá porque es solo la salida, más no la producción o secreción de la leche, sino la salida en el momento en el que el bebé va a estimular la salida de la leche materna. Bueno, a esta hormona también se le va a considerar como una hormona de la satisfacción o de la generosidad o del amor, ya que el aumento de los niveles de esta hormona va a facilitar las relaciones sociales. Y eso sería todo. Entonces, como síntesis, tenemos que el hipotálamo va a estar conectado con la hipófisis a través de dos vías. Una a través de los vasos portales y otra va a ser a través de fibras nerviosas. También vamos a ver la diferencia en que la adenohipófisis sí va a sintetizar hormonas y estas van a ser estimuladas por otras hormonas del hipotálamo. Mientras que la neurohipófisis no va a sintetizar hormonas, sino que sus hormonas van a ser sintetizadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas serían mis referencias bibliográficas. El libro Gaiton, el libro Katsun y el libro de Fernández Trest-Guerres. No olvidar también que al finalizar el video ustedes van a poder acceder a unas preguntas de un flashcard de Anki. Y muchas gracias.